El Dice yo, esta niña va a tocar el bolso, y luego hay que tirar el bolso, y yo pongo que así, mamá. ¿Cuánto le pasaste ahora? Mil colores, un plan, y en este pasé. ¿Y cuánto le pasaste en casa? El 7 no ha pasado. ¿Y qué te pasa en el bolso? Ya. No, sí. ¿Y qué vamos a pasar? No... ¡No! Yo tenía plata acá. Oye, yo dijiste esto se va a apretar, se va a picar... No, no apretaba, pero no quería darte muchas cosas... ¡Dá ¡Uy, dónde está acá, ¿sí o$%&? Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video